Bienvenido a esta demostración. En esta breve demostración les mostraré cómo la solución de formación y soporte de TTS puede apoyar a los usuarios finales con el uso de SAP S4HANA en el momento en que más lo necesiten, el momento en que apliquen sus habilidades y conocimientos en su trabajo. En este escenario específico seguiremos a Ben. Ben es un gerente de cuentas en la compañía y hace unas semanas tomó un curso sobre SAP S4HANA en combinación con la interfaz de Fiori y ahora está listo para llevar a la práctica lo que ha aprendido. Ahora está de vuelta en su escritorio y está a punto de crear una nueva orden de venta en el sistema. Pero como la formación tuvo lugar hace algún tiempo, le vendría bien algo de ayuda con eso. El TTS Quick Access, también conocido como La Naranja, ofrece la solución. Como pueden ver, SAP S4HANA ya está abierto usando la interfaz de Fiori. Durante el curso de introducción se le dijo a Ben que siempre que necesitara apoyo u orientación solo tenía que hacer clic en la naranja de la bandeja del sistema de Windows. Se abre la ventana de Quick Access e inmediatamente muestra todo el contenido de apoyo relevante en el contexto de la ventana activa. El contenido de la ventana Quick Access se divide en diferentes categorías de apoyo. Proporciona a Ben como usuario exactamente la información necesaria para completar las tareas deseadas. Depende de él decidir qué nivel de soporte necesita. Como Ben no necesita ayuda en este momento, puede cerrar la ventana y abrirla de nuevo en cualquier instante en el momento de necesidad. Pero para el propósito de esta demostración, dejamos la ventana de Quick Access abierta. Veamos cómo se puede ayudar a Ben en su tarea de crear un nuevo pedido de venta. En el curso, él recuerda que lo hace desde la pestaña Crear orden de venta. Tengan en cuenta que cuando Ben navega a otra pantalla dentro de SAP, el contenido de la ventana Quick Access se adapta al contexto actual. Ben decide ahora que le vendría bien algo de ayuda. En este primer ejemplo, Ben abre una guía paso a paso para crear un pedido de venta. El soporte visual indica en qué parte de la aplicación deben ejecutarse los pasos y con la aplicación y las instrucciones en la pantalla, Ben puede realizar los pasos en la aplicación real a su propio ritmo. Ben vuelve a la visión general de los temas relevantes. En el segundo ejemplo, Ben habrá información más detallada sobre el mismo tema. Además, todos los tipos de documentación pueden ordenarse contextualmente. En este ejemplo, tiene acceso a un resumen de los tipos de necesidad de pedido de cliente. Y aunque este documento se ofrece a través de la ventana de Quick Access, el propio documento puede almacenarse físicamente en otro lugar. Por ejemplo, en la Intranet o en Internet, en SharePoint o en cualquier otro sistema de gestión de documentos utilizado dentro de su propia organización. En caso de que Ben nunca haya hecho esta tarea específica antes o tenga que hacerse cargo de una tarea para uno de sus colegas, puede ser cómodo para él revisar un pequeño trozo de e-learning, hacer un ejercicio o ver un corto vídeo de demostración. En este ejemplo, la acción de crear pedido de venta se explica mediante una breve simulación interactiva. La retroalimentación en la simulación indica qué acción debe realizar para completar la tarea. Si es necesario, Ben también puede acceder al curso completo de e-learning que tomó hace un par de semanas. Si quiere obtener más información sobre el proceso implícito en su tarea, solo tiene que hacer clic en el proceso Vender desde inventario en la categoría de Procesos y conceptos. La vista del procedimiento le da una visión de los procesos de negocio utilizados por su organización, incluyendo una visión general de los roles involucrados y enlaces a la documentación relevante. También es posible ponerse en contacto, por ejemplo, con el servicio de asistencia técnica o con un experto en la materia por correo electrónico u otra herramienta de comunicación. Y pongamos que los temas ofrecidos a través de la ayuda contextual no eran lo que él buscaba. Usando la función de búsqueda de texto completo, Ben puede buscar en toda la biblioteca de contenidos. Y si inesperadamente no sale nada útil, puede utilizar la barra de herramientas de Quick Access para solicitar nuevo contenido o pasar la cadena de búsqueda a una aplicación externa como SharePoint, Google o, por ejemplo, la aplicación de Helpdesk que utiliza su organización. El software en la nube se actualiza con más frecuencia que nunca y para mantenerse al día en el proceso de lanzamiento es posible utilizar la naranja para notificar al usuario los cambios en el propio SAP S4HANA o la publicación de nueva documentación de apoyo. Por ejemplo, cuando se activa la aplicación Crear pedido de venta a través de una notificación PUSH de Windows, se notifica a Ben que se ha producido un cambio en el formulario de crear pedido de venta. Y por último, la naranja no es solo para proporcionar soporte para SAP S4HANA. La naranja puede apoyar al usuario final con cualquier tipo de aplicaciones de negocios y trabaja con otras aplicaciones. Echemos un breve vistazo a algunos ejemplos. Ejemplo de Microsoft Outlook. El departamento de marketing pidió a Ben que actualizara la firma de su empresa. Como esto no es una tarea diaria, Ben ha olvidado cómo hacerlo. La naranja ofrece ayuda. Ejemplo de PowerPoint. Ben necesita preparar una presentación de ventas con uno de sus colegas. Utiliza la naranja para acceder a un módulo rápido de e-learning sobre cómo trabajar con otros en Microsoft en tiempo real. Ejemplo de Salesforce. Durante un evento de ventas, Ben recopiló un montón de valiosos clientes potenciales y ahora quiere traerlos a Salesforce. Y una vez más, puede obtener apoyo en el momento de necesidad con la naranja. Esto nos lleva al final de esta demostración. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!